El diputado Sergio Benítez será el nuevo coordinador del Grupo Parlamentario del PAN en el Congreso de Michoacán, en sustitución de Alfonso Martínez, quien seguiría a presidir la mesa directiva de la 72ª Legislatura, anunció el dirigente estatal de la Albiazul, Miguel Ángel Chávez Zavala. Con el Grupo Parlamentario, con las diputadas y los diputados locales, hemos coincidido en que la responsabilidad para la coordinación del Grupo Parlamentario la habremos de depositar en el diputado Sergio Benítez Suárez, a quien todos le reconocemos también que tiene el perfil, que tiene la capacidad, que tiene el talento, que tiene el liderazgo para garantizar la continuidad de Alfonso Martínez Alcázar. Sergio Benítez se comprometió a dar continuidad a la unidad que logró Alfonso Martínez en el Grupo Parlamentario de Acción Nacional y a asumir con responsabilidad la coordinación. Agradecer la confianza del Grupo Parlamentario, de nuestros compañeros diputados, así como la confianza del presidente del partido en el Estado, que dejan en un servidor, depositan en un servidor, esta gran responsabilidad de la coordinación del Grupo Parlamentario, que sin duda alguna ha sido el Grupo Parlamentario que se ha conducido con mayor unidad al interior del Congreso. Como parte de la trayectoria del diputado Sergio Benítez se encuentra el haber sido delegado federal de la Secretaría de Gobernación, secretario general del PAN en Michoacán, presidente de la estructura municipal de ese partido en Uruapan, entre otros cargos. Para Cuasar TV, José Guadalupe Rodríguez.